¿Sabías que hace unos días fue en los Crunchyroll Anime Awards? Sí, y fijaos, 5 premios se llevó Demo Slayer Fijaos, mejor acción, mejor animación, mejor diseño de personaje, mejor director y mejor fantasía Me encanta, Cyberpunk Anime del Año, también lo vi, me gustó No me esperaba que ganara Anime del Año, pero bueno, también está bien Ataque de Titanes, última temporada, mejor canción anime, mejor drama, mejor secuencia inicial Mejor banda sonora y mejor protagonista, Eren ¿Jäger? También mirad, 5 premios, Spy Family, mejor comedia, mejor secuencia final, mejor serie nueva Mejor personaje secundario y mejor personaje de Demo Protegerlo a toda costa, Anya Forger También One Piece como la mejor nueva temporada, yo soy también fan máximo de One Piece No me caso y no quiero que termine, por Dios, aunque sí, ya sé que lleva muchos años pero no los quiero Y luego también mejor película, Jujutsu Kaisen, ahí lo veis No sé cómo estará, esta no la he visto Y también mirad, mejor anime original, Lycoris Recoil Esta tampoco la he visto, ya no diréis si merece o si no Y también mejor romance, Kaguya-sama Love is one ultra romantic, ya no diréis también si la recomendáis o si no Un saludo